un video ponen los pehuelos delante ponen los pehuelos delante de la cama así se ve mejor ¿te entiendes lo que te digo? alante de la cama, pégase ponen un lente de la cama ¿viste la diferencia? wow, mira el choric 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 mira esto como sale voy a coger con la mano voy a coger con la mano mira la diferencia es de que está de que está no me gusta